Hola jóvenes y niños, ¿cómo están? Soy la profesora Esmeralda. En este nuevo video hablaremos sobre las plantas medicinales. Las plantas medicinales jóvenes y niños son aquellas que tienen sustancias que pueden ayudar a mejorar nuestra salud y a curar diferentes enfermedades. Por ejemplo, hay plantas que sirven como calmantes, otras combaten infecciones y algunas que facilitan la digestión. ¿Sabían que con las plantas medicinales podemos hacer remedios caseros? Decirles que podemos usar partes diferentes de ellas, como las hojas, las raíces, las flores o semillas. Desde hace mucho tiempo, las personas se dieron cuenta de que ciertas plantas podían curar o aliviar problemas de salud. Por ejemplo, notaron que algunas plantas pueden ayudar a disminuir el dolor, curar heridas o mejorar los síntomas de enfermedades. Con el paso del tiempo, diferentes culturas en todo el mundo aprendieron que las plantas eran útiles y aprendieron cómo prepararlas de la mejor manera. Decirles que las plantas medicinales fueron muy importantes en el pasado, ya que eran una de las pocas formas de medicina que tenían las personas. Hoy en día, muchos medicamentos que encontramos en las farmacias están hechos a partir de sustancias que se extraen de las plantas. Esto muestra que las plantas medicinales siguen siendo muy relevantes y que contribuyen mucho a nuestra salud. Vamos ahora a conocer ejemplos de plantas medicinales y descubrir cómo puede repercutir grandemente en la salud cuando las consumimos. La manzanilla. Decirles jóvenes y niños que la manzanilla es una planta con hojas pequeñas y flores blancas y un centro amarillo en ella. Esta planta crece en zonas oleadas y sus flores tienen un aroma muy agradable y característico. Es conocida por sus propiedades calmantes y digestivas, ayudando a aliviar el dolor de estómago. Ayuda a reducir los síntomas de la gripe y mejora el sueño. Las flores también sus raíces y ramas pueden ser usadas para hacer infusiones medicinales. También las flores de manzanilla se usan como productos cosméticos y a la vez como calmante de la piel irritada. Otro ejemplo de planta medicinal es la menta. La menta, jóvenes y niños, es una planta de hojas verdes, lisas o ligeramente dentadas, que desprenden un aroma fresco y mentolado al frotarlas. Se usa especialmente para tratar problemas digestivos como la indigestión o los gases. También puede aliviar dolores de cabeza y aliviar la congestión nasal. Las hojas pueden utilizarse frescas o secas para preparar un delicioso té y el aceite de esta planta se emplea en masajes o inhalaciones para despejar las vías respiratorias. El aloe vera tiene hojas gruesas y carnosas de color verde con bordes dentados. Dentro de sus hojas se encuentra un gel claro que contiene la mayor parte de sus propiedades curativas. Es conocido por su capacidad para regenerar la piel irritada, en casos comunes de quemaduras leves, heridas, picaduras de insecto y para hidratar la piel seca o irritada. El gel del aloe vera puede aplicarse directamente sobre la piel o en casos especiales podrás encontrar este gel en productos cosméticos y medicinales como cremas y lociones. Lavanda es otro tipo de planta medicinal. La lavanda es una planta de tallos largos y flores pequeñas color violeta o púrpura que crecen en espigas. Su aroma es suave, floral y relajante. Es conocida por sus efectos calmantes, siendo ideal para reducir el estrés, mejorar el sueño y aliviar los dolores de cabeza. Las flores secas de lavanda se utilizan para hacer infusiones y el aceite que se extrae de ella se puede usar en masajes, baños, inciensos, etc. El jengibre es otro tipo de planta medicinal. El jengibre es una raíz de color marrón claro por fuera y amarilla por dentro con un sabor picante y aromático. Es famoso por sus propiedades antiinflamatorias y digestivas. Ayuda a aliviar náuseas, mareos, síntomas de resfriado. También mejora la circulación sanguínea. Se puede rayar fresco para añadir a infusiones o platos especiales. El tilo. El tilo, jóvenes y niños, es un árbol con hojas grandes en forma de corazón y pequeñas flores fragantes color blanco o amarillo pálido. El te de tilo es conocido ya que es utilizado frecuentemente para relajar el sistema nervioso. Mejora el sueño y alivia los síntomas del resfriado o gripe. Además puede reducir dolores de cabeza tensionales. Las flores secas se usan para preparar sus infusiones relajantes y muy deliciosas. El eucalipto es otro tipo de planta medicinal. Es un árbol con hojas alargadas y puntiagudas color verde que desprenden un aroma fresco y fuerte, característico de esta planta. Es muy eficaz para relajar problemas respiratorios como la tos, resfriados y bronquitis, ayudando de esta manera a despejar las vías respiratorias y reduce la fiebre. Las hojas son utilizadas en infusiones o para inhalar vapores, mientras que el aceite de este árbol se aplica en masajes para aliviar dolores musculares. El ajo es otra planta medicinal. Su cabeza está formada por muchos dientes color blanco o púrpura claro. Tiene un sabor y aroma intensos. Es conocido por sus propiedades antibacterianas y antivirales. Ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, reduce la presión arterial y mejora la salud del corazón. Se puede consumir cruda o cocida en las comidas. La planta de romero. El romero es una planta con hojas alargadas, color verde oscuro. Tiene pequeñas flores azules o púrpuras. Es muy conocido y utilizado para mejorar la memoria, estimular la circulación y aliviar dolores musculares. También se usa como condimento en la cocina por su rico aroma y sabor. Las hojas pueden utilizarse frescas o secas en infusiones. El aceite del romero se utiliza como especia. El tomillo. Decirles jóvenes y niños que el tomillo es una planta pequeña con diminutas hojas verdes y flores lilas o blancas. Que desprenden un aroma fuerte y ligeramente dulce. Esta planta se utiliza para tratar infecciones respiratorias, calmar la tos y aliviar el dolor de garganta. También ayuda a mejorar la digestión. Las hojas pueden usarse frescas o secas en tés. Sus aceites esenciales se utilizan como especie en la cocina. Jovenes y niños, decirles que estas plantas crecen en la naturaleza y son fundamentales para la salud de las personas en todo el mundo. Es importante cuidar el medio ambiente para asegurar que estas plantas sigan existiendo y podamos seguir beneficiándonos de ellas. Enfatizar que las plantas medicinales pueden ser muy beneficiosas, pero es muy importante tener precaución en su uso. Algunas plantas medicinales, al ser combinadas con medicamentos farmacéuticos, pueden causar efectos secundarios si se usan en exceso. Es por esta razón que es recomendable informarse muy bien antes de utilizarlas y consultar con un médico o un adulto si tienes alguna duda. Bueno, jóvenes y niños, espero hayan comprendido este interesante contenido denominado las plantas medicinales. Nos seguiremos viendo en otros videos con nuevos y más contenidos. Cuídense mucho. Bye, bye.